Y hablando de arte, amigos, vamos a seguir por ahí, por ese camino, porque vamos al arte, pero que tiene que ver con la música, ¿no? Hay muchos tipos de baile, de danza. ¿Tenés alguno que te guste en particular? A mí me gusta en particular el hip hop. Primero, porque no lo sé bailar. Segundo, porque me interesa intentar con toda la fuerza bailarlo. Bien, y te gusta probar e intentar a ver cómo sale. Sí, y me doy cuenta de que en general se me ríen alrededor. Y es otra sensación, hay gente que baila y la gente se genera sombra. ¿Cómo baila? Ya hip hop. Hay gente que baila y genera risa. Bueno, pero lo bueno es que te manda, que baila. Yo no sé bailar hip hop, sí te puedo decir que el origen es en Estados Unidos, a finales de los 60, hay una mezcla de jazz, de soul y demás, arranca con esto que es el hip hop. A ver, baila un poquito. Sí. Dale, a ver. ¿Quiénes se ríen, Fede de vos? Estás agotadísimo, agotadísimo. Estuviste... Muchas semanas de práctica. Ensayando. Mucho tiempo frente al espejo y sobre todo, nada de vergüenza. ¿Y te diste cuenta? ¿Y te diste cuenta? ¿Qué? ¿Qué baila muy mal, sí? Me encanta. No, no, lo bien que baila. Igual te invito a todos en casa a que veamos esta clase de baile con un montón de amigos que bailan hip hop y lo hacen muy bien. Hola, soy Manoli, vine a mi clase de hip hop. Hay cosas que hay que corregir, entonces vamos a corregir la parte que nos salió media media. Esto es hip hop, es como cualquier otra clase de baile, solamente lo que cambia es el ritmo. Tú, tú, saltaro. ¿Sí? Ahí ya voy. Adelante. Al principio puede ser un poco, puede parecer un poco difícil, porque decís, no me puedo parar sobre mis dos manos, o no puedo pararme sobre mi cabeza, pero todo cuestión de equilibrio y de práctica. Y de ahí sale primero, anima, en uno, uno, dos, tres, junto cuatro. Anímense a hacerlo que está buenísimo. Y después, siete y ocho caminos. ¿Sí? Bien. La primera que más me gusta hacer es el reloj. Esto me puedo hacer en un montón de tiempo porque puedo apoyar a otra pierna. Yo me cansé de la boca. Ahora voy a hacer el mortel. Ahora voy a hacer el rol volado. A todos los chicos de Caja de Rebante les digo que se animen a hacer hip hop. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!